Nunca, Koopa, confíes en un Koopa. Imposible. El rey Koopa ha tirado la toalla. Princesa Zeta, tú eres demasiado inteligente para un reptil verde mentiroso. ¿Tonto? ¿Feo? ¿Descarado? Sí, Koopa, dinos algo que aún no sepamos. Estoy renunciando. Mis Koopa hijitos y yo nos vamos del reino champiñón para siempre. Me siento tan mal por todos los problemas que he causado. Solo espero que encuentres en tu corazón. Perdón. Ya sé que no pagará por todos los problemas que te he causado, pero quiero darte esto. La llave del castillo Koopa. Voy a donar mi castillo a los pobres. Necita Dios, niños. El castillo Koopa lo voy a convertir en un asilo para champiñones ancianos. Por favor, recordadme que nunca envejezca. Es una trampa, princesa. Tira esa llave y olvídate de que ese castillo existe. Pero es que hay tantos champiñones ancianos que necesitan un lugar donde vivir. Iré a verlo ahora mismo. Siempre te preocupas demasiado, Luigi. Yo iré con ella para protegerla. No puede ser tan peligroso. Con unos cuantos arreglos, este castillo será un hogar. Bonito. Con algo de trabajo, claro. Yo primero. Mario, lo primero que quitaremos será ese retrato. Es tan feo y repulsivo como el rey Koopa en persona. ¿Eh? ¡Invasores en el castillo del rey Koopa! Voy a daros vuestro merecido. Rojas, fallé. ¡No me gusta fallar! ¡Cuidado! ¡Unas metrallas! ¡Ahí está el odioso Mario! ¡Me enfureces tanto que me dan ganas de darte una lección! ¡Qué asilo de ancianos, princesa! Sí, seguro que no se aburrirían viviendo aquí. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Dónde estará la salida? Tenemos invitados, trampas. Espero que les gusten nuestros nuevos calabozos. Son de categoría... ¡Ah! 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 ¡De asquerosos! Jamás debí confiar en ti. Sí, un apestoso olor de cañería siempre es un apestoso olor de cañería. Me encantan esas palabras. Ahora trampas, deja que te dé más lecciones sobre cómo mentir y hacer trampas. ¡Ja, ja, 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 ja! Primero les dices una gran mentira para tenerlos en tus manos. Después les quitas todo lo que tengan. ¡Eh, papi! Rey papá para ti. Ahora fíjate cómo les quito a estos bobos el reino champiñón. ¿El reino champiñón? ¡Jamás! Firma aquí y tu reino será mío, princesa. Ahórrate tus sucias palabras, Koopa. Si no me obedeces, vas a tener un retiro forzoso en mi horrible calabozo. Nunca te voy a dar mi reino, Koopa. Ah, ¿no? Entonces te daré más incentivos. ¡Oh! ¿Bombas? Después de los koopa, 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 koopa. Son las cosas que menos me gustan. ¿Ves, trampas? No tienen opción. Tendrán que hacer lo que yo les diga o las bombas harán. ¡Boom! ¡Tah! 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 Llevan demasiado tiempo dentro, Luigi Creo que alguien debería ir a ver qué pasa Y parece que la única forma es ir a través del desagüe Estoy de acuerdo, Luigi Ven por mí cuando vea Los champiñones nos ensuciamos con el... ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho tu idea, Rey Papi Gracias, hijo Para ser un auténtico tramposo Debes engañar, maltratar, 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 traicionar Traicionar, sí Del modo más sucio e intrigante Entendido Entendido, Rey Papi ¡Oh, qué horror! ¡Buen trabajo! ¡A vuestros puestos! Entiéndelo, princesa. Tus amigos se encuentran en una situación explosiva. Si te entrego mi reino, ¿estarán presentes los fotógrafos de la corte? ¡Por supuesto! Es mi oportunidad fotográfica. Entonces lo haré bajo dos condiciones. Que nos llevéis al Salón del Trono y que te bañes porque hueles muy mal. Mientras me cuba perfumo, llévalos al Salón del Trono. Gracias por la lección de trampas, rey papi. Algún día, hijito, serás tan tramposo como yo. Algún día no, papi. ¡Ay! Solo observa cómo sigo tus sucios pasos. ¡Guardias! ¡Os ordeno que llevéis a todos los prisioneros a mi habitación! ¡Ya! ¡Déjanos salir, malvado fuma tramposo! ¡Firma y entrégame tu reino o tus amigos volverán al calabozo! ¡Ay! 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 Creo que no tengo otro remedio. Aquí tienes. ¡El reino champiñón es mío! ¡Mío! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy deseando decirle a papi que lo he traicionado! ¡Quítate de mi trono! ¡Ojos de aceituna! ¡Ojos de aceituna! ¡Ojos de aceituna! ¡Cuidado, rey papi! Eh, ex-rey papi. Yo soy el nuevo rey del reino champiñón. ¿Lo ves? ¿Qué? Claro, que como tú me diste la magnífica idea de traicionarte, me he asegurado de darte un trabajo muy fácil como... Eh... ¡Limpiar los establos reales! ¡Toveza hueca! ¡Toveza hueca! ¡Toveza hueca! ¡Eh! ¡La corona es mía! ¡No! ¡Es mía, bobo tramposo! ¡Oh, mira! ¡La princesa no ha firmado el documento para ti! ¡Pero la obligaré a que lo firme para mí! ¿Dónde están mis prisioneros? ¡Cerrados en mi habitación! ¡Pero no! ¿Eh? ¿Qué? ¡Adiós, Koopa! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Convéncete! ¡Nos hemos escapado! ¡Oh, cómo odio a Mario! ¡Y todo por culpa tuya, pequeño charlatán tramposo! ¡Pero Rey Papi! ¡Deberías estar orgulloso de mí! ¡Ni solo he hecho el mal que me has enseñado! ¡La próxima lección la vas a aprender y no la olvidarás jamás! ¡Ya lo verás! ¡Espera que te coja tramposo malcriado! ¡Me las vas a pagar! ¡Fin!